Una tarde espectacular fue el escenario perfecto para que se realizara la edición 2024 del tope de la Expo PZ. El orden fue uno de los elementos que destacaron los participantes que recorrieron desde la Plaza de Deportes en Palmares hasta el campo de exposiciones. Caballistas de diferentes zonas del país fueron parte de una de las principales actividades que tiene la agenda. La música en vivo fue parte de la fiesta. Las candidatas del reinado también fueron parte del desfile que arrancó cerca de las 4 de la tarde. El caballo se llama Relámpago, es un caballo iberoamericano, fue traído de San Isidro de Heredia y creado en San Ramón de Alajuela. Él se llama Mineiro, es un caballito de trabajo, pero ahí lo tenemos en la finca. Sí, muy bonito, muy bonito esta vara, a mí me gusta mucho. Muy bonito, esta vez un poco menos caliente y bastante caballo. Es una potra, como tres años aproximadamente, y disfrutando de esto, que todos los años participamos. No me las pierdo por nada del mundo, la gente y todo, súper bueno. Si a uno le gusta esto hay que andar acorde, y bueno, dicen que las de Pérez son guapas, entonces hay que hacer... Siempre es un placer venir a acompañarlos a ustedes en una actividad tan emblemática como es la Expo. El tope de la Expo PZ 2024 dejó buenas sensaciones entre participantes y público.